no sé qué quiere decir señor los masones controlan el país bienvenidos a todos ya nos queda pocos días antes de las elecciones municipales de caudete 2023 en un vídeo anterior el 16 de mayo 2023 había preguntado a a todos los candidatos sobre su apartenencia a la secta de la masonería y yo ya sabía de lo que iba a pasar hoy estamos a 21 y vamos a ver la respuesta primeramente de nuestro alcalde pero antes os quiero recordar la numerología satánica las bases son el 1 el 6 el 9 el 11 el 13 el 16 18 19 21 23 y después tenemos los números inversos del 13 el 31 el 32 del 23 y el 33 como sabéis de los masones hace ya años ya de eeuu sabían que la masonería para el nuevo orden mundial se iba a desplegar al nivel de los pueblos igual que caudete o fuente la higuera por ejemplo en el cual la masonería entraría en política en estos pueblos ahora ya sé que sea en francia o que sea en españa pues hay gente de esta secta y antes para que la gente no me diga que soy un chalado lo que sea porque soy serio sin tomarme en serio ver este vídeo sobre esta gente que está haciendo preguntas sobre los chentres y sobre la pertenencia a la masonería en sevilla a gente del partido socialistas y vais a ver cómo se callan como putas perdone le puedo hacer una preguntita como ciudadanos sabéis algo de la modificación climática de cómo nos roban el agua los aviones día sí día atrás también aviones de la otan nubes que vienen aquí cargadas negras y siguen viniendo aviones y siguen quitándonos la lluvia y sigue quedando este este rastrojo extraño como pueden ver es una especie de lupa yo sé que vosotros lo sabéis de alguna manera porque si lo sé yo lo sabéis vosotros se llama claro claro esa es la excusa perfecta y sé cómo manejáis eso si siempre tienen que ir pero es que este tema este tema si cae sobre la población si es legal se llama que la ingeniería está en el boe así que está más que demostrado científicamente tengo en las patentes y tengo todo vale y yo no millones más como yo pensó no sabemos cómo funcionar vale y de la masonería cuando vayas a hablar en la masonería infiltrada a los partidos porque es que venga a ellos callar y como siempre como buenos masones seguro que hay aquí masones porque sepáis los masones que nos vaya a comer los huevos bueno después de esto ahora vamos a ver la respuesta como os recordé en el vídeo anterior para el partido popular en el cual tenía las sospechas como el que como la posición de las palabras de las personas claves en este equipo del gobierno actual están en el 1 en el 6 en el 9 y en el 11 pues vamos a escuchar la respuesta de moisés que está en el número 1 joaquín pagán en el número 6 a luís felipe en el número 9 y maría del mar requena en el número 11 ahora pues vemos que finalmente se han callado como buenos masones vamos a hacer la pregunta a pedro ortuño de unidas por caudete si visión rius y emilia bautista apartenecen a la masonería y con este pequeño montaje para que podéis visualizar cómo son los masones con su con su atuendo y todo eso que está en el puesto 2 y 3 que hacen el 23 así funciona la masonería pero tú no lo puedes ver si no tienes que con permite otra cosa tengo un libro de que compré antiguo masones y pacifistas y quien lo escribió juan tusquete y y el prólogo está escrito por ramón serrano suñer y algunos que saben de historia saben de quién hablo yo no lo conocía porque yo he nacido en francia toda mi vida en francia y francia es un país de la masonería pues a ramón serrano suñer es conocido como el cuñadísimo de franco y era fue el abogado desde el principio y después fue seis veces ministro y él conocía sobre el tema de amazonía y es muy interesante sobre este libro y sabes por qué lo he comprado por esta imagen eso es lo que pasa a los masones que traicionen le cortan la cabeza y se le ponen entre las piernas y de la misma manera que hacen los carteles mexicanos hacen lo mismo y vais a ver que sea la salvatrucha o otros carteles de esta manera pues tienen el mismo modus operandi que a que los satanistas y por supuesto que es una doctrina luciferina porque en albert pike nos lo menciona el masón del grado 33 al final de estos tiempos como ya la gente ya no creerá ni en dos ni en nada y etcétera irán directamente a la doctrina luciferina ahora vamos a escuchar a jose miguel moya de box ver lo que nos dice hola estelio te quería decir con arreglo a tu pregunta que en box concretamente no tenemos ni masones ni alienígenas ni terraplanistas ni ninguna especie de ese tipo en box lo que tenemos muchas ganas de hacer cosas y trabajar por nuestro pueblo así que no te puedo decir gracias pues tenemos uno que es valiente nuestro querido josé miguel moya de box que es como yo serio y le gusta también volver a su manera va a gustar a las tierras planistas extraterrestres y todo eso bueno pues ya lo tenemos claro que ellos no son masones saber si pues así tenemos una idea para quién votar en estas elecciones y ahora vamos a escuchar a maría josé serrano de los centristas de ccd como veis ella también se ha callado como sospechaba que el que se calla otorga es así como había puesto bien mis reglas y ahora pues vamos a escuchar a ayunen sánchez y a antonio sánchez como veis yulen está en el número puesto número uno y a antonio en el número tres que hace el uno y el tres el número de satán os invito también a ver en el enlace aquí debajo mi en mi vídeo sobre la numerología satánica las bases las decenas y las centenas para que de esta manera no estéis engañados como todos estáis engañados porque tenéis caca en los ojos y con falta de conocimiento siempre te la clavan pues ahora ya vemos claramente si que todos los masones que yo sospechaba y os ha aportado de una manera matemática y sin conocer matemáticas sólo con buen conocimiento si es que si conocéis un poco la masonería pues veréis que es una verdadera estafa y también descubrí una cosa en 2018 cuando hubo albert rivera que se quería unir con con emmanuel valls el judas en francia el catalán de barcelona que fue a francia que emigró y que para escapar de la justicia francesa sus amigos masones le intentaron ponerlo en cataluña pensando que sería como la nueva suiza de españa para tener una inmunidad pero yo no comprendía porque rivera y valls si no tenían nada en común porque se unieron sabes por qué porque son del gran oriente y que será el gran oriente pues en la masodía hay varias corrientes el gran oriente es en parís más de ideología izquierdista y la granología como la granología de francia de españa de londres que ellos dependen todos de londres de derecha más en relación a una heredidad mientras que nosotros no creen en nada completamente y para que de esta manera sepáis un poquito más hay una persona también que me hizo que me dijo que a mí me gustaría entrar en la masonería si te quieres vender tu alma y ganar un montón de pasta pues como muchos masones a lo que han hecho han ganado mucha pasta vendiendo su alma porque tenéis que hacer una invocación poniendo depende a los ritos y te ponen una gotita de sangre en el contrato y ya has vendido ya tu alma en otros en otros protocolos de masones no hay esta gota de sangre depende a los tipos de ideologías porque hay muchas corrientes también yo se ha hablado de las dos principales y ya sabes ahora cauditanos para a quien votar pues yo para tenerlo claro yo votaría a josé miguel voy a y os invito a hacer lo mismo poner el voto para josé miguel voy a en estas elecciones de mayo 2023 porque por lo menos él es el único haber dicho las ganas de trabajar por lo que tenemos muchas ganas de hacer cosas y trabajar por nuestro pueblo así que no te puedo decir más gracias porque todos nosotros no los vais a oír a oír a con ganas de trabajar porque lo que veo es el único que contesta a la gente que no desprecia a los otros y de esta manera el que escucha y hemos visto durante su legislatura como ha resubido de la deuda abismal del masón que sospecho vicente sánchez con no sé si habrá una deuda de 11 millones qué casualidad 11 millones también y pues la única opción que guste o no el menos peor o el mejor candidato para mí es josé miguel voy a si tenéis dudas en otros partidos porque los otros partidos os lo digo ya os lo van a colar pero bien profundo yo me he dado cuenta en todos estos años como me han ninguneado para proyectos después se quejan que no hay empleo que hay problemas de agua etcétera 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 pero ellos mismos lo que quieren es quítate moisés yo me pongo así funcionan y no voy a aportar mejor cosas que moisés porque se van a rascar la seta o la bolsa muchas gracias por vuestro like por suscribir y a compartir a vuestros amigos que sea visitar mi cadena de youtube o mi blog caudete impulso 2020 porque aún tengo muchas cosas muy graciosas que seguro que no habéis visto y que lo vais a poder aprovechar un saludo chao no sé qué quiere decir señor los masones controlan el país oh oh